Con lo cual, nosotros estamos aquí, ustedes saben, acompañando a la familia, yo soy delegada de INADI Córdoba, porque tenemos, hemos recibido una denuncia por discriminación por género, entonces, estaríamos, tal vez, podríamos tener alguna indicación de que es por la F femenino que no está fichada. Yo creo que es por eso, porque no, Martín está bien. Ahí ya tenés que preguntar. Porque todo lo demás de Martín está bien, Oscar. Sí, yo creo que lo otro está todo bien, aparentemente. Hicimos los últimos pasos que se tienen que hacer para entrar a la cancha de los jugadores, pero no figuraba inhabilitada. Le explicamos a los padres toda la situación, le mostramos paso a paso cómo se forma una planilla para que los chicos entren a la cancha. Es lo que hay que remarcar, que no depende del club, sino del Consejo Federal que manda el comunicado que en la liga no hay fútbol mixto. Exactamente, es así. Hay un comunicado, hay un estatuto, hay reglas de una... de un ente más alto que nosotros y no podemos hacer más nada que eso. Intentamos por todos los medios, se fichó a la chica, pero bueno, al momento de ponerla en la planilla para que juegue, no estaba habilitada. Todavía no me dejan jugar. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás vos de todo esto? Que no me dejan jugar y aparte yo ya quiero jugar. ¿Vos pensás que no te dejan jugar porque sos nena? Sí, y aparte no tiene nada que ver que seas nena. Ahora la idea es seguir entrenando. Sí, seguir entrenando hasta que pueda cumplir su año. ¿Querés mandar algún mensaje final? Sí, quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando. Yo cargo, busco el club en el que jugamos.